No se mueva, caballero. ¿Acaso no siente vergüenza, señorita, corrompiéndose en la casa de su padre con un ordinario maestro? Soy de la corte del rey. No soy un simple maestro. Yo tengo un título en geografía y cartografía. No discuta conmigo. Es un charlatán. Igual que Newton, que engañó a Europa cuando le cayó una manzana en la cabeza.